Bienvenidos de nuevo a este espacio, a Baúl de Cartas, donde vamos a conocer grandes personajes que con sus cartas nos dan testimonio de su época, de sus vidas, nos cuentan sus historias. Los invitamos a que abran el Baúl de Cartas con nosotros, para recordar que esos personajes que leemos en los libros de historia no solo lucharon en una guerra o hicieron novelas, sino que también eran seres humanos llenos de sentimientos y de pasiones. Bienvenidos a este viaje en el tiempo, los acompaña Sara Gaviria y esto es Baúl de Cartas. Hoy vamos a entrar en la intimidad de Jen Austen, autora clásica de la literatura inglesa, con las cartas que le escribía su hermana Cassandra. Jen Austen fue una de las primeras mujeres en hacer literatura para mujeres y sus novelas tuvieron y tienen hoy una gran acogida. Incluso en una encuesta reciente de la BBC, se ubica Orgullo y Prejuicio, la obra más conocida de Jen Austen, entre las novelas más queridas por los británicos. Está en segundo lugar, justamente debajo de El Señor de los Anillos. El Señor de los Ángeles 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 La Biblia La Biblia La Biblia La Carta que vamos a compartir hoy es muy especial porque fue encontrada en el 2014, y escúchenme bien, fue encontrada en un baúl. Y es la única carta en la que Jane Austen habla de su novela Orgullo y Prejuicio, que en ese momento su título todavía era Primeras Impresiones. Martes 8 de Enero de 1979 Mi querida Cassandra, en el futuro tendrás que leer tus cartas mías más de cinco veces antes de enviarlas, y quizás entonces puedas encontrarlas tan entretenidas como lo hago yo. Me reía carcajadas en varias partes de la que te estoy contestando ahora. Charles no ha llegado todavía, debe estar a punto de hacerlo esta mañana o nunca sabrá de lo que soy capaz de hacerle. No me extraña que quieras volver a leer Primeras Impresiones, ya que lo has leído en contadas ocasiones, y eso hace ya algún tiempo. Te estoy muy agradecida por querer dejar mis viejas en aguas atrás. Hace mucho tiempo que he deseado secretamente que así fuera, pero no tenía el valor suficiente para pedirlo. Por favor, menciona el nombre del amante de María Montresor la próxima vez que escribas. Mi madre quiere saberlo y no tengo el coraje de volver a leer todas tus cartas para encontrarlo. Los temas que estamos escuchando hoy pertenecen a la banda sonora de Orgullo y Prejuicio, una película del 2005 sobre la novela más conocida allí en Austin. Esta banda sonora fue compuesta por el italiano Darío Marianelli, quien compone además la música para otras películas como El secreto de los hermanos Green, como B.D. Vendetta, como Ágora, como Ana Karenina, bueno, entre otras. La mayoría de esas historias tienen la característica de tener un marcado tono femenino. El tema musical que estamos escuchando en este momento se llama La carta de Darcy, grabada por la orquesta de cámara inglesa. La carta de Darcy, grabada por la orquesta de cámara inglesa. Gracias por ver el video 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 Vamos a leer ahora la segunda parte de la carta También marcada por muchos dramas femeninos Elizabeth es muy cruel sobre mi escritura en las partituras de música Y como castigo debería insistir en escribir todas las suyas de ahora en adelante Si no fuera porque me estaría castigando a mí también al hacerlo He tenido uno de mis ojos resfriado y débil durante varios días Lo que hace que escribir no me resulte ni muy agradable ni muy provechoso Y es posible que incluso no pueda terminar esta carta de mi puño y letra Mi madre se ha ofrecido a hacerlo por mí Esta molestia en el ojo ha sido un triste fastidio Pues no he podido ni leer ni trabajar con comodidades del viernes No voy a ponerme esta noche mi sombrero de satín blanco después de todo En su lugar me pondré un mameluco de última moda que he visto en la ópera Odio tener que describir este tipo de cosas Y me atrevo a decir que serás capaz de adivinar cómo es Ya he superado mucho mejor de lo que esperaba La terrible época de la confección de trajes drapeados Mi vestido se parece mucho al otro que tengo azul Y siempre me has dicho que me queda muy bien Solo con unas pocas variaciones Cuando más escribo, más aumenta la mejoría de mis ojos Así que seguiré haciéndolo mientras me encuentre bien Antes de pasarle la pluma a mi madre Te deseo toda la felicidad y multiplicado por 20 veces por tu cumpleaños Voy a poder enviar esta carta hoy por correo Lo que me exalta de felicidad Y me hace disfrutar el sol, de la prosperidad O me proporcione una sensación maravillosa de placer No te enfades conmigo por no haber llenado toda una cuartilla Y créeme en mi afecto por ti Muy pocas personas de su época sabían que Jane Austen era escritora Ella publicó sus novelas bajo el seudónimo de una dama Y en sus historias, así como en sus cartas Los dramas femeninos eran los protagonistas Sus personajes eran siempre mujeres Y se burlaban de las relaciones tradicionales De los hombres, de las tradiciones culturales Pero al mismo tiempo eran mujeres que se sabían divertir Y explorar su mundo y crear su propia vida Ha sido un gusto compartir con ustedes Gracias por acompañarnos a abrir el baúl de cartas Estuvimos con ustedes Sara Gaviria y en el máster Luzmen y Bermúdez Hasta una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!